bienvenidos a una nueva entrega de fórmula.t recordándote y hoy por fin la tenemos aquí a julia medina cómo estás muy bien encantada de estar aquí la verdad presencial yo también ya los tú ya como que no terminan de gustar que ha pasado que eres creo que prácticamente la única de tu edición que no había estado aquí es que hablamos contigo en la gala final el día después en la rueda de prensa y creo que desde entonces no hemos hablado ni presencial y no presencial jolín yo recuerdo claro pues nada más terminar si yo creo que no bueno por fin te tenemos aquí que has lanzado en este tiempo en el que hemos hablado tu primer disco y ahora acabas de lanzar tu nuevo single extraído de este disco junto a cepeda como nace todo esto pues mira era una cosa que nos pedía mucho por twitter y siempre lo tenía y como en cuenta con esto pasa algún día y gracias a manuel marto que también es el de luís pues pues fue surgiendo ahí la idea y estamos encantados porque es que eso era una cosa que estaba en el aire porque es un poco como que tenéis unos estilos con con puntos en común no si a mí es verdad que me gusta mucho su música incluso las producciones que me encanta todo como escribe como canta él tiene algo especial y bonito y me parecía que pegábamos como se lo propusiste se lo hiciste tú a luís fue a través de manuel martos allí justo lo hablábamos y nos reíamos porque hay que ver que no te atreviste a decírmelo tú me lo tuvo que decir manuel y yo soy muy tímida sabe yo era como me muero si me dice que no sabe imagínate que apuro pero ya no por mí sino por él también que se lo diga el jefe no que es más difícil decirle que no que te lo diga manuel y dices que eres muy tímida como ha superado la barrera de la timidez durante estos meses porque has tenido que enfrentarte a muchísimas entrevistas hablar con mucha gente y entiendo que eso es complicado al principio es que yo creo que cuando detrás haces un máster o sea no no hay otra manera o te enfrentas a tu miedo o te quedas en tu casa entonces creo que he hecho ya un máster pero este máster te prepara incluso para enfrentarte a las redes sociales que siempre son muy complicadas de gestionar una vez sales pues te puedes creer que antes de usted yo tenía otra cuenta que yo la llevaba súper bien estaba súper orgullosa de mi cuenta me encantaba me explayaba yo subía vídeos y ahora me cuesta muchísimo más porque sé que hay más gente viendo que es muy fácil jugar las cosas y cada cosa que subo me lo pienso si pongo esto qué noticia voy a generar y vídeo de última hora bueno de eso te habrá enseñado algo luis porque el viste peda es un experto en esto de generar a él le gusta trolear un poquito también a la foto que subimos los dos puntos de tiempo la idea hombre es muy bien no para cebarlo hay que hay una nueva relación aquí no la hay no es un single como ha sido la relación con con él porque él es menos tímido no bueno igual en apariencia así pero yo creo que en el fondo no tanto yo creo que un poco pero él tiene otra manera de enfrentarlo sabes como que él se pone así como más chulito y yo me vengo abajo pero pero ha sido guay porque nos habíamos visto algunas veces no por eso de que los dos somos triunfitos pues habíamos con el vídeo pero nunca habíamos estimado un poco más y grabando las voces que fue el primer día que estuvimos mucho tiempo juntos lo pasé súper bien me reí un montón él también luego con el vídeo igual cómo ha sido ese rodaje del videoclip en el que bueno no compartís demasiadas secuencias demasiados planos pero sí que tenéis ahí un encuentro tomando un vinito blanco es verdad que no lo pudimos tomar porque todo un poco feo también te digo vaya fue muy guay claro te pasan como un planning de toda la escena lo que vamos grabando por hora todo súper planificado que yo voy a tope pum 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 y cuando terminamos digo no hemos grabado nada junto en realidad me hubiese gustado grabar un playback los dos juntos cantando además que los dos somos muy sentidos no hay mucha pena interpretativa en el videoclip una toma junto yo creo que ahí nos faltaba pero ha quedado precioso así que y luego cuando aparece el momento que los dos estamos en el bar tomando el vino esta canción forma parte de tu primer disco no dejó de bailar pero en la versión en solitario porque has decidido sacar una canción dentro del disco que esto como que no es tendencia ahora mismo ahora se lleva lanzas un disco y luego prácticamente los singles que lanzas no corresponden a ese disco porque ha sido más tradicional pues mira me pasaba que yo soy muy romántica y lo de sacado un disco para mí es algo muy especial como verlo las fotos lo tal y yo no quería cerrar esta etapa de no dejo de bailar sin sin sacar un último sin y haciéndolo un poco más especial pues con una colaboración de cepeda además manuel martos que es mi AR siempre ha confiado mucho en esa canción y él así que es muy sentido también más clásico decía esta balada es especial y hay que hacer algo con ella y entonces era una bonita manera de terminar esta etapa lo has dicho cierras esta etapa porque empieza una nueva ya estás preparando el nuevo disco como avanza pues mira ya tenemos todo el repertorio tocados y si ya me ha costado elegir pero ahí está ya las canciones la selección cuantas más o menos no lo sé soy entre 10 y 11 lo que pensar y nada ya empezamos a producir ya se están produciendo algunas y a tope estoy deseando ya escucharlo todo terminado y más o menos cuántas canciones compuestas tenías para este disco porque tengo entendido que durante el confinamiento lo has dado absolutamente todo en el confinamiento es que es verdad que está componiendo muchísimo pero también compuesto para otra gente entonces al final para mí no escribí tanto tenía a lo mejor elegido como de entre 25 canciones así que está bien tener muchas más pero yo estoy contenta estás componiendo también para otros artistas a través de universal supongo si alguien que nos puedas contar pero creo que pronto algún artista muy top de este país nada no me saquen nada va a incluir este segundo disco alguna colaboración sí seguramente sí sí como ahí pensándolo porque hay una canción súper especial que ya estoy pensando en alguien y ojalá alguna con gonzalo pues mira todavía no nos hemos planteado nada porque dentro de nada vamos a sacar una que compusimos en el confinamiento también que es 13.500 pulsaciones que pertenece a su disco entonces como vamos a sacar eso ya dentro de muy poco pues no hemos pensado todavía en el paso siguiente pero siempre habrá cosas como lo que siempre preguntamos hay posibilidades de algún dúo colaboración con algún compañero del universo operación triunfo si yo creo que si alguna colaboración que podría salir pronto con álvaro gango ojalá que algo tenéis por ahí grabado grabado no una maquetilla a verdad que tú sabes que hace años pero de mucho antes cuando nos conocimos y así ahora que le está preparando su primer disco no sé si esa canción sigue en pie contigo o no ojalá claro encantada se cumplen ahora prácticamente dentro de nada dos años desde que cerraste la etapa de operación triunfo con la última gala que balance haces de todo este tiempo pues ha sido un tiempo de de aprendizaje nivel extremo saber máster intensivo porque yo creo que algo que una persona que se dedica a la música que no pasó por un talent aprende en 10 años 15 años nosotros nos hemos obligado a aprender a saco en muy poco tiempo yo llevo dos años fuera de hotel y he aprendido muchísimo y lo que me queda porque hay veces que que te juzgas a ti mismo y se nos tiene el nivel que debería sabe no le dedico demasiado tiempo a la guitarra no le dedico demasiado tiempo al piano debería estar escribiendo más canciones porque es verdad que te exige muchísimo pero ha sido un tiempo eso pues de aprendizaje y también de pasarlo un poquito mal porque tu paso por el concurso fue complicado por el tema de tus cuerdas vocales como lo viviste en aquel momento entiendo que ahora todo pues se relativiza un poquito pero en aquel momento se magnificaba sabes qué pasa que yo antes de entrar a noté una semana antes fuimos todo alfoníatra no y me dijo yo tenía un pequeño quiste en una cuerda que eso la única manera de arreglar la operación tal y yo que me estás haciendo de pronto se me cayó un poco el mundo entonces yo entré diciendo da igual yo puedo yo puedo yo puedo y vi que no podía tanto tenía que limitarme imagínate tres meses cantando desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche o sea es que eso lo menos recomendable no para lo que tenías de hecho y claro yo me yo me rayaba yo a mí misma decía pero claro si no puedo aguantar esto no voy a poder aguantar luego una vida dedicándome a esto y mamen que era nuestra profesora decía julia es que tú cuando esté fuera o sea esto no es real cuando esté fuera no vas a cantar todo el tiempo todos los días y en verdad o sea de hecho creo que soy mejor que nunca con las cuerda y me siento súper confident y lo que pasa que tengo que revisar me lo de vez en cuando claro porque eso está ahí como se vivía todo desde dentro de la academia que sé que pues no tenéis información todo se magnifica os creáis vuestras propias teorías de la conspiración sobre lo que está pasando escuchado tal cosa han dicho tal creo que tú has dicho alguna vez que creías que te estaban grabando en la habitación de hecho yo era la reina de la conspiración en la habitación yo me ponía a decir a todos los libros y el papel higiénico no es un accidente nadie nos cree pero es que te lo juro que fue un accidente el papel lo tiró no sé si fue marilia creo que marilia me parece y los libros fue maría que varía curiosa y qué pasa que más de callos a ver que estamos trasteando la ventana no pero es que íbamos a hacer o sea imagínate un montón de chavales algo y que hace exactamente pero bueno que fue lo más loco que pensaste de tus teorías jamás rocambolesca que te pasó por la cabeza no lo sé es que ya ni me acuerdo porque eso era en ese momento de estar ahí con la cabeza un poco oídas pero yo verá que lo pasé mal porque echaba mucho de menos a mí a mi madre sobre todo a mis amigos a mi familia que estarán pensando lo estaré haciendo bien y ya con las llamadas yo tuve dos llamadas y la primera me dice madre que bien mi niña que bien lo está haciendo y ahí te tranquilices alguna ilegalidad confesable de dentro de la academia ahora que ya no te pueden expulsar algo que hicieseis que no estaba permitido pues justo ya recordaba que claro nosotros no podíamos escuchar música de fuera ni no teníamos libros no no podíamos saber nada de fuera pero por ejemplo me acuerdo de pablo welling que era de producción un día en camerino y nos puso rosalía acababa de sacar un single sacó después de malamente pienso en tu mira no es después verdad sí pero fue esa y nos la puso y estábamos todos como o sea me acuerdo en un altavoz de un móvil y todos unos cinco orejas escuchando la canción de rosalía entonces pablo welling tuvo la culpa que es lo que más echas de menos de aquella etapa en la academia no sé si los baños que esto lo comentamos mucho aquí como no has estado no lo hemos podido hablar contigo pero el tema de tenemos una sección que se llama la mierda doté en sentido literal que es cómo lleváis esos momentos íntimos en la academia en un baño tan sumamente poco íntimo que es como el centro comercial que le ves casi los pies al de abajo y estas cosas sabes qué pasa que es verdad que muchos de mis compañeros les daba como mucho pudor de ese momento pero que vas a yo lo trataba con total naturalidad porque todos hacemos caca y todos nos tiramos peo y todos meamos pero la vergüenza no es la tele que te están grabando pues tío yo decía mira si está aquí el baño y yo tengo que hacer mis cosas pues lo tengo que hacer y ya está siempre nos dicen que mickey era como el que más se recreaba en todo de hecho el otro día estuve viendo vídeos claro al salir nos dan un pendrive con todas las fotos y vídeos que hemos hecho pues tengo vídeos de mickey yo en un baño y mickey en otro y yo pasando el móvil por la mickey que te veo y me grababa a mí y naturalidad total y para cerrar con la carpeta o te hablando de carpetas el tema full ride cómo viviste todo este fenómeno que entiendo que ahora ya te va exactamente igual pero que en el momento como que te raya un poco a decirte cuando tienes química con alguien eso se nota y sabes qué pasa yo no me daba cuenta que eso se veía y claro nosotros teníamos claro que no no teníamos nada pero claro cuando salgo y veo las imágenes de igual porque le ponía esos ojitos es verdad verdad y claro yo yo decía que no que no me rayáis con este tema y estaba súper enfadada con todo eso pero pero llegó a molestarte fuera de la academia cuando la gente insiste un poco con el tema si es que era la pregunta de oro entonces era la primera vez que digo esto en público total naturalidad y con carlos me llevo genial así que volviendo a la parte del disco estás preparando tu segundo disco que saldrá en 2021 que podría tener alguna colaboración a lo mejor algo más que nos puedas adelantar del disco en cuanto a estilos porque en este primero ya nos sorprendiste con dos temas muy alejados de lo que a lo mejor aparentemente nos podíamos imaginar de ti que también es cierto que era como la imagen que se había proyectado en la academia que no tiene por qué ser la realidad vas a sorprender con algo diferente si yo creo que sí porque o sea tener en cuenta que salimos y yo saqué el disco no hacía ni un año que había salido de la academia ya saqué el disco entonces yo creo que no te da tiempo a explorar demasiado sabes yo hacía mis canciones todo muy cantautor sí que abrió un poco la mente hice otras cosillas pero claro no te da tiempo a exprimir todo lo que puedes exprimir y ahora que imagínate la pandemia he tenido muchísimo tiempo de pensar también con la influencia de gonzalo que está ahí detrás de todo pues yo creo que hay cosas interesantes y que pueden ser son composiciones conjuntas de los dos la mayoría la mayoría la mucho junto porque hemos o sea tenemos un mecanismo ya de trabajo que yo siempre digo esto que es una fábrica de canciones él se levanta él es muy de tengo una idea tengo me ha venido la inspiración y tengo esta melodía entonces yo me iba con mi melodía a la habitación hacia la letra volví al estudio con la tengo yo me encanta la letra y la grabábamos y ya cada una maqueta y eres más de letras o de melodías yo soy más de letra me gusta mucho siento que me expreso mucho mejor que que me cuesta menos y gonzalo se le da bien todo porque es increíble pero es verdad que la melodía él te tiene una melodía y ya no tiene letra ya es un hit entonces hemos formado un equipo interesante pero es un poco obsesiva y vas por ahí no sé en un taxi en el metro comprando el pan y te vas grabando audios con melodías con letras yo soy más de eso voy escribiendo las notas del móvil las tengo llenas de cosas ahora me lo enseñas y más allá de este segundo disco tienes otro tipo de proyectos te gustaría abrirte a otras cosas como por ejemplo la televisión donde ya has estado con con no te nos te ves en algún talent entre algún reality en algún programa o sea yo lo pasé mal en las galas de té ahora las veo y digo no era ni yo estaba todo el rato así como un busto además tengo un tic que me muerdo aquí y estaba todo el rato así en las galas si te fijas estoy todo el rato mordiendo revisar yo ya veo las cámaras estas y ya me da un poco de fobia pero es verdad que quizás en un formato que fuese que no hay presión sobre mí es que no me tienen que juzgar y tal a lo mejor estaría más tranquila el programa sobre perritos sobre dante bueno ahora tengo un bebé nuevo tienes otro sí cómo se llama día en nuestras vidas cómo se llama bruno bruno por bruno de 2020 si no porque siempre quise llamarle bruno un perro y que de qué raza es pues julia ha sido un placer tenerte aquí en los estudios de fórmula tv te esperamos cuando quieras más adelante a presentar ese segundo disco que me invite estas invitadas siempre así cuando quieras tocas al timbre y entras la puerta siempre está abierta espero que te vaya muy bien con todo que lo pases muy bien estas navidades dentro de lo que cabe con todas las medidas y feliz 2021 igualmente que nos vaya mejor este año y ya sabéis que os ha gustado este vídeo os podéis suscribir a nuestro canal y podéis dejar todos los comentarios nos vemos en el próximo vídeo de fórmula tv adiós y